FONOGRAMA EPA Presenta A Felicita Figueroa Rima, rima de guanchay Calabas, esperancia Pionera, siempre primera Y la gran orquesta Los Zafautas de Carguayón Estoy celebrando Mi bodas de plaza Cantando y bailando Y muchos escenarios Yo he recorrido Cosa siente Y se cebán Llevándome Cese de Corte de canciones Hermanos, yo les agradezco Vaya, verán y brindando todo tu cariño Por eso yo les tengo estas mis canciones Para que recuerde Cuando yo me muera Rima, rima de guanchay Mergerica y sus bodas de plata Con la orquesta Los Zafautas de Carguayón Para todo el Perú Con la orquesta Con la orquesta Que la orquesta ¿Qué es lo que 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 es un pecho? Cuando yo vuelve a ella, tal vez ya no vuelve para Yo soy una rima, no voy a desarticular La boda de plata es una sola vez a la vez Es como la quinceañera que pasa, no vuelve más La boda de plata es una sola vez a la vez Es como la quinceañera que pasa, no vuelve más A bailar y a cantar como 25 años de arriba, arriba de baile, chachos Vamos a aguantar a chavis, a san perros, a machos, a san perros, chachos A bailar y a cantar como 25 años de arriba, arriba de baile, chachos A bailar y a cantar como 25 años de arriba, arriba de baile, chachos